¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que es un regalito que nos tiene preparada la gente de Rock Company en colaboración con la gente de Epic Games, así es señores. Y pues bueno, resulta que la próxima semana van a estar regalando ya sea bien lo que es un paquete, el paquete que incluye precisamente a lo que es el mercenario de Blade, así es chicos. Y pues bueno, yo los único, lo único que yo les puedo decir señores es de que tienen que tener vinculadas las cuentas, esto me refiero más que nada para la gente que juega en otras plataformas, llámese consolas, ok. Ya que hay que recordar que la mayoría de los regalos que nos dan en Epic Games, incluidos los juegos, pues obviamente son nada más para PC. Entonces, pues resulta que en esta ocasión, la próxima semana, nos van a regalar un paquete ya sea bien de Blade, que contiene lo que es el skin infernal, que se llama Blade Infernal, que ya lo habíamos visto anteriormente. Ya había escuchado yo precisamente este rumor de que aparentemente iba a ser gratis y todo este rollo, pero realmente no había nada confirmado. Así es de que, pues bueno, resulta que me metí a lo que es el Epic Games, como siempre lo hago, para ver qué juegos se están regalando. Así es, ya saben que yo soy pobre, así es de que, pues bueno, cualquier juego regalado, pues bueno, bienvenido sea. Obviamente no todos, ¿verdad? Pero, pues bueno, los que me interesan, los adquiero. En fin, ese no es el punto, señores. La cuestión es de que, pues bueno, en el lanzador, precisamente de Epic Games, nos vamos a ir a lo que es el apartado de la tienda, o en este caso, del store, ¿vale? Y nos vamos, que por cierto, ya está Valorant Confids, ya está Valorant en Epic Games, madre mía, ¿eh? Antes lo tenías que descargar, antes lo tenías que descargar directamente de su página. Pero, pues ahora ya lo puedes aquí obtener desde lo que es este Epic Games. Pues bueno, en fin, esa es otra cosa. La cuestión, chicos, es de que nos vamos aquí abajo, lo que es el apartado de juegos gratis. Y ya sabemos que, pues bueno, determinadas fechas siempre nos van regalando un juego diferente. En esta ocasión, pues bueno, como podemos ver, el día próximo 11 de noviembre, estarán regalando lo que es este paquete, que se llama Epic Pack. Pues bueno, ¿qué trae lo que es este paquete? Nos damos aquí, donde dice el paquete, le damos un pequeño clic. Y, pues bueno, de primeras a primeras, nos dice que es próximamente, que lo podemos añadir a la lista de deseados. Pero, pues bueno, hay que estar al pendiente que va a ser la próxima semana. Si mal no recuerdo, dos días después de haberse estrenado la temporada, que va a ser el día martes. Y yo creo que a más tardar el día jueves ya va a estar habilitado para que podamos reclamar precisamente lo que es este paquete. Pues bueno, este paquete, señores, dice que comienza la temporada 4 con este paquete exclusivo gratuito de Epic Games. Desbloquea a Blade y Scorch, dos mercenarias incendiarias que usan fuego y napalm. También recibirás el traje Blade Infernal y 20 mil de experiencia de pase de batalla y todo gratis. Pues bueno, básicamente lo que vale la pena de todo esto, pues obviamente nada más es el puro traje, vaya, ¿no? Porque realmente esto del 20 mil de experiencia del pase de batalla, así como que, meh. Además de que ya muchos ya tienen desbloqueado al Scorch. Y, pues bueno, obviamente hay algunos, por no decir que la mayoría ya tienen a Blade. Digo, no todos, obviamente, vaya, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, este paquete va a incluir, como lo acabo de mencionar aquí, que, pues bueno, obviamente al momento de reclamarlo ya vas a tener habilitado a lo que es Blade, Scorch. Te van a dar 20 mil de experiencia del pase de batalla, ¿vale? Y, pues bueno, obviamente eso sería básicamente todo, además de la skin Infernal, ¿vale? Esa skin Infernal, chicos, bueno, para la gente que no la ha visto, ya la vimos anteriormente en el directito este que está aquí en mi canal habilitado. Donde se reveló básicamente todo lo que va a venir la próxima temporada, ¿ok? Y, pues bueno, aquí más abajo nos dice, con exactitud, ¿qué es lo que nos van a dar? Nos vuelven a repetir. Desbloquea a Blade y Scorch, traje de Blade Infernal y 20 mil de experiencia de pase de batalla. La verdad, esto de la 20 mil de experiencia de pase de batalla, sinceramente, o sea, se me hace algo, no sé, se me hace algo muy tonto, la verdad. Porque yo hubiera preferido que les hubieran regalado 20 mil de reputación. Así, de esa manera, hubieran desbloqueado a Blade, hubieran desbloqueado a Scorch y, aparte, les hubieran dado 20 mil de reputación para desbloquear otro mercenario. Pero bueno, en fin, yo no hago las reglas, señores. Pero bueno, al final son 20 mil de experiencia para su pase de batalla todo pedorrín. Que sacaron esta temporada, que por cierto, no me lo voy a comprar de una vez, para que todos vayan ahí viendo, bueno, para que todos vayan, digamos, ya cuando haya un directo, no me van a decir con que, Chavit, ¿y te vas a comprar el pase? No, ya dije que no, ¿ok? Así es de que, pues bueno. Esto, señores, como les vuelvo a repetir, estará a partir del próximo 11 de noviembre. Ok, nada más es cuestión de que descargues el Epic Launcher, ¿vale? Y bueno, te vas a lo que es la tienda, buscas precisamente donde está el Epic Pack, le pones obtener, aquí te va a aparecer obtener, ¿vale? Y ya sigues los pasos, realmente te debe de aparecer que va a estar en ceros y todo ese rollo. Y pues bueno, si tienes vinculadas tus cuentas bien, pues bueno, al momento de reclamarlo, vas a entrar a lo que es el juego. Y pues bueno, ya estaría, te tendría que aparecer lo que es todo, lo que es lo que están regalando, vaya, ¿no? Lo que es los dos mercenarios, si es que no los tienes desbloqueados, el traje de Blade Infernal y los 20 mil de experiencia de pase. Muy bien, así es de que, pues bueno chicos, con esto concluimos lo que es el videito del día de hoy. La verdad se me hace un muy buen regalo, sinceramente, se me hace un muy buen regalo. De alguna manera, pues bueno, digo, yo sé que a lo mejor puede que no sea mucho, pero la verdad es de que el skin tampoco no es como que esté muy pinche, la verdad. No es como que esté muy pinche, pero pues bueno, igual se va a disfrutar y también se agradece, ¿no? Así es de que, pues bueno chicos, espero que les haya gustado el videito, que les haya servido la información. Y pues bueno, yo me despido, nos vemos en un nuevo videito o ya sea bien directito. Cuídense mucho, pasenla chido, yo soy El Chambit y nos estamos viendo hasta la próxima. Let's go team, no olvides dejar ese like. Y oh, le confí, muchísimas gracias por haber visto el videito, crack, espero hayas dejado ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videitos, del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho te dejo un videito super buenardo, recomendado obviamente por tu servilleta El Chambit. Así es de que, espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. Let's go team.